querida os rambiutics estamos en evento destacado locura el monasterio y vamos a tirar una ficha una partida como le quieran decir así que le let's go vamos con el amigo rambo siempre un servidor con este arma que me gané la ruleta como habrán visto la bueno no sé en dónde carajo me la gané pero está ahí en un video así que bueno es un mapa amplio éste como para oh como para la venta de buceo ahora voy a probar con los busca premios más conocidos en el lugar donde hay una parte de la que me gusta hacer no me acuerdo cuál es es demasiado cerca oh sí para mí no estar con la boda no iré para la venta perdonamos el juego retratamos el juego perdonamos el juego perdonamos ¡No quiero ir de acá, señores! ¡Oh! Me agarró destruido, ¿eh? ¡Ah, mira! Se estrói de arriba, ¿eh? ¡Friendly Hunter Killer Drone Deployed! ¡A ver! ¡A ver, Drone! ¡No! ¡No conseguí! ¡No conseguí! ¡Cable! ¡A ver! ¡A ver! ¡ Me voy Qué putado que lo pones al arco y no lo puedes usar Por... 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 ...y no hay nada ¡Reloading! ¡Covidme! ¡Tango Jep! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Cómo me mata! ¡Cómo caí él también! ¡Estoy herido! ¡Nos de vuelta! ¡Vamos a probar de vuelta! ¡Vamos a probar de vuelta! ¡Vamos a probar de vuelta! ¡Nos de vuelta! ¡No ha podido hacer eso! ¡Vamos a probar! ¡No no, 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 no! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! Be advised, Hostile Predator Missile inbound Tied for the lead, Hunter Killer Drone ready for deployment Friendly Hunter Killer Drone deployed We have taken the lead, Hostile Predator Missile inbound I'm playing with bots that don't shoot, what's going on, friend? Keep on them, we're winning this one I'm playing with bots that don't shoot, what's going on, friend? I'm hurting, keep fighting No, 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 I'm dead Need backup I'm hurt Don't get down Don't get down 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 y encabezando la lista otra vez encabezando la lista otra vez bueno con esta pantalla y no con otra nos despedimos